Esta mesa es la tercera sesión de nuestro coloquio y quiero darles la cordial bienvenida, agradecerles su presencia y quisiera como miembro de esta comunidad del CUID subrayar la importancia y el gusto que nos da tener los coloquios todos los años porque nos da la oportunidad de intercambiar experiencias, de aprender mucho y de ver en algunos casos las mismas caras que vienen inclusive desde lejos o desde cerca y caras nuevas. Les damos a todos una cordial bienvenida y quiero además reiterar que en este año nos da más gusto porque al celebrar los 30 años algunos como yo que estamos en la eterna viejentud podemos recordar lo difícil que fue el arranque porque créanme que no todos nuestros colegas en los consejos por los que tenían que pasar la aprobación de la creación de este centro. Creían que la bibliotecología realmente era una ciencia que realmente se podía hacer investigación científica y creo que algo que ha hecho el CUID sin duda y muchos otros centros que hay en otros países y que sus representantes nos acompañan han demostrado que no nada más sí, sino que está como diría mi abuela en el centro del ajo en el centro de la columna vertebral en este momento de cambios tan radicales por la tecnología pero por la conciencia de la importancia del uso de información. Entonces, sin más quiero dar inicio a esta sesión vamos a iniciar en esta ocasión con la ponencia del maestro Hugo Alberto Figueroa Alcántara de la Facultad de Filosofía y Letras con su ponencia de retos de la formación bibliotecológica en la sociedad red por aquí me deben haber puesto sus noes, pero de Hugo lo conozco bien, es ex coordinador del Colegio de Bibliotecología en la Facultad de Filosofía y Letras y él nos va a dar esta ponencia, él habla mucho en sus ponencias recién en sus investigaciones sobre la sociedad en red. Esto nos hace abrir el panorama de lo que ayer decía el doctor Rendón que me parece muy importante sobre los límites, la ciencia bibliotecológica, pero cómo se van ampliando, cómo se van cambiando al poner límites no es una camisa de fuerza, sino al contrario, comprender cuáles son las posibilidades las oportunidades y los retos que tenemos, como en la conferencia que acabamos de escuchar y muchas otras, los retos que tenemos en nuestra compleja disciplina interdisciplinaria que tienen que ver con bibliotecología y con información. Entonces vamos a escuchar al maestro Hugo Alberto Figueroa. Muchas gracias, buenos días a todos. Sin duda los avances tecnológicos en materia de tecnologías de información y en específico en lo que respecta a la web, a internet, ha repercutido notablemente en la reconfiguración de la sociedad hacia una sociedad red, entonces esto a su vez pues tiene o forma retos en cuanto a la formación del bibliotecólogo. En la actualidad, dentro del contexto de la sociedad red, en el universo de la información ocurren múltiples fenómenos culturales, sociales, tecnológicos, políticos y económicos, que cualitativa y cuantitativamente son muy diferentes al escenario previo de hace unos cuantos años, fenómenos interconectados que reconfiguran las modalidades de vivir y convivir en la sociedad red. Así, dentro de la sociedad red, el universo de la información adquiere una importancia fundamental porque simboliza poder y ampliación de los signos sociales y culturales que defienden el espíritu de nuestros tiempos, así como nuevas peculiaridades en nuestros estilos de vivir, convivir, trabajar, aprender, informarnos y relacionarnos en estructuras de red. Estas características del universo de la información en la sociedad red están asociadas con otros elementos emblemáticos de la vivencia y convivencia social y cultural de nuestros días, tales como Internet, en su faceta comunicativa y constructiva del tejido social y cultural, las identidades y acciones individuales y colectivas, los nuevos movimientos sociales, la cultura hacker, los paradigmas de obsequiar, compartir y colaborar en la red, el ideal de la sociedad y cultura libres, los bienes comunes, las alternativas ciberculturales, el diálogo intercultural, entre otros tópicos de gran importancia, los cuales al vincularse entre sí definen los nuevos modelos de vivencia y convivencia en la sociedad red. En este sentido, Internet se ha convertido en un elemento cardinal de tejido social y cultural de nuestras vidas, sobre todo por su cualidad inherente de conectar todo con todo y distribuir el poder de la información por todos los espacios de la vida humana. Nos queda claro que Internet es actualmente ante todo una plataforma, un nuevo medio de comunicación eminentemente horizontal que posibilita extraordinariamente el intercambio de ideas entre personas que conforman diferentes tipos de comunidades y redes sociales, por lo que favorecen novedosas formas de sociabilidad basadas en modelos de red, así como nuevos movimientos sociales. Estos movimientos sociales se caracterizan por una organización fluida y abierta, una participación multifacética y heterogénea y una mayor atención a las transformaciones sociales y culturales, más que a las económicas, por lo que posibilitan la creación de elementos culturales alternativos a los dominantes. Los nuevos movimientos sociales reflejan ante todo la edificación de identidades colectivas. Si nosotros leemos noticias cotidianamente, podemos darnos cuenta que movimientos en el Medio Oriente, estos nuevos movimientos en diferentes ciudades de Europa, recientemente en Estados Unidos, pues están en gran medida sustentados por estos mecanismos de comunicación a través de la web. La identidad colectiva es un proceso de naturaleza cultural, social y psicológica que vincula a los individuos con un grupo o comunidad a través de una serie de interacciones que tienen como eje primordial la actividad del movimiento social y los intereses en común. Sin duda entra al contexto un aspecto primordial del ser humano que lo diferencia plenamente de otras especies es otra en una lucha por el reconocimiento y por trascender, como podemos constatar a través del ejemplo emblemático de la cultura hacker. Esta cultura hacker, concebida como un nuevo movimiento social, se basa en una identidad colectiva sustentada en una actitud crítica y libertaria ante el conocimiento de la información, una lucha por la democratización de la información, una perspectiva lúdica de trabajo en relación con otras actividades y una visión no convencional respecto al papel de las computadoras, las redes y todo tipo de tecnologías en la sociedad para utilizarla sobre todo como medios libertarios. El ideario ético y proyección social de la cultura hacker puede aplicarse a todo tipo de ámbitos disciplinarios, científicos, tecnológicos, educativos, sociales, laborales, etc. y refleja más que nada una actitud y posición ante la vida. La cultura hacker es ante todo un nuevo movimiento social conformado por identidades colectivas para realizar actividades colectivas en el marco de la sociedad red. Y este es uno de los principales efectos en la formación del biotecólogo, que se impregne, podríamos decir, de una perspectiva social crítica y a favor de la libre circulación de la información. En la sociedad red, el ideal de la sociedad y cultura libres adquiere una importancia crucial. Las ideas actuales de sociedad y cultura libres se sustentan en elementos fundamentales como son democracia, libertad de expresión, libertad intelectual, acceso abierto a la información, información de bibliotecas caracterizadas como bienes comunes de información, preservación del patrimonio cultural en todas sus manifestaciones, creatividad, posibilidad de utilizar obras previas para crear otras, entre otros aspectos. En la sociedad existen otro tipo de tendencias o fenómenos que cada vez también se vuelven más de mayor peso, como son las crecientes restricciones de copyright y otros elementos. Entonces, ante ese tipo de presiones y tendencias, pues el biotecólogo debe tomar una actitud crítica a favor de esta ya mencionada libre circulación de la información. En tal contexto, resulta primordial apreciar la importancia de los bienes comunes de información como uno de los componentes fundamentales para la construcción de una sociedad y cultura libres, reconocer la información y el conocimiento de los medios digitales como bienes comunes de información, promover la construcción de nuevas perspectivas, acciones y investigación para fortalecer estos bienes comunes. Además, este enfoque de bienes comunes ofrece nuevas perspectivas que nos permiten concebir la información y el conocimiento como bienes compartidos. Algunos aspectos o tendencias como open access, sistemas peer-to-peer para compartir información formarían parte de esta formación del biotecólogo necesaria en nuestros tiempos. En nuestro ámbito de acción, los bienes comunes de información tienen una perspectiva crucial porque representan una respuesta y alternativa viable a los modelos cada vez más restrictivos y eficientes de derechos de autor, propiedad intelectual, apropiación abusiva de espacios y bienes públicos, etc. visibles en el sistema capitalista vigente, a la vez que permite reunir bajo un concepto general una gama muy amplia y heterogénea de iniciativas de gran valor en el universo de la información. Estas tendencias de vivencia y convivencia en la sociedad red se inviculan a su vez con paradigmas ciberculturales los cuales repercuten de manera notable en la información que se genera, la velocidad en que circula, su difusión de la clara planetaria y, sobre todo, en una mayor apertura para confrontar ideas y perincluir en la agenda global temas prioritarios tales como la democracia, los derechos humanos, la tolerancia y los encuentros y desencuentros entre diferentes culturas y visiones del mundo, elementos que en conjunto multiplican las posibilidades de un diálogo intercultural. que sería otro elemento necesario en la formación del biotecólogo, a partir de una idea de que las diferentes comunidades locales, nacionales y a nivel global son cada vez más interculturales. Para desarrollar actiones sociales interculturales, las biotecas, igual que otras instituciones sociales, requieren cambios sustanciales en su visión y compromiso del trabajo, necesitan, sobre todo, comprender y analizar críticamente la verticinosa modificación de la escena mundial en cuanto a la interrelación entre culturas, más que evidente en los últimos años. En lo que respecta a nuestro papel como biotecólogos, para fortalecer y radiar nuestra participación social y cultural a favor del bien común en materia de información, resulta primordial que concibamos y articulemos a las biotecas como bienes comunes de información y como instituciones sociales y culturales basadas en la acción colectiva que no solo protegen información, ideas y conocimientos, sino que facilitan su creación e intercambio, preservación y sostenibilidad. Uno de nuestros mayores desafíos es educar a todo tipo de personas y educarnos a nosotros mismos acerca de los beneficios del acceso abierto y de los bienes comunes de información en la sociedad red. Es imprescindible desarrollar en nuestras comunidades modelos colaborativos de creación, organización e intercambio de información alternativos al mercado de las industrias de información prevalecientes, además de consolidarnos como actores relevantes en el universo de la información. También es fundamental aprender a actuar colectivamente para solventar la infinidad de problemáticas relacionadas con la información, así como para defender el ideal de los bienes comunes de información y los intereses de las comunidades. Para ello, es crucial extender nuestras redes de colaboración más allá de las biotecas, vinculándonos con el espectro completo de creadores, gestores y usuarios de todo tipo de recursos de información. Así mismo, es fundamental explorar nuevas modalidades para compartir información mediante nuestra creciente participación en iniciativas como acceso abierto, bienes creativos comunes, repositorios institucionales, creación, desarrollo, organización, difusión y preservación de la información basada en la comunidad, comunidades de aprendizaje e información, etc., así como por involucrar a las partes interesadas en el diseño, creación y manejo autorregulado de estos sistemas. Por último, es también primordial que participemos en los debates ideológicos, legales y en el discurso político para promover el valor y beneficio de los bienes comunes de información y a detrás de los peligros de las restricciones al respecto. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Figueroa su presentación, que nos vincula también con la conferencia magistral en esta, por un lado, dificultad de, como decía el doctor González Melo, de catalogar el patrimonio artístico, pero también las restricciones para poder usar imágenes, en este caso, esta contradicción que se da entre lo que es el derecho de autor, el derecho de quienes producen la obra y el derecho humano de acceso a la información. Esta mañana, en un noticio de Radio UNAM, el exrector de la Universidad Nacional, el doctor Sarucán, mencionaba, lo había hecho en alguna reunión que el noticiero recogía, la importancia de que las bibliotecas se vuelvan centros de discusión. Entonces, es esta apertura al trabajo que nos toca hacer en este momento y de esto se ha referido el maestro Figueroa. Muchas gracias. Ahora vamos a presentar a la maestra Rutelena Vallejo Sierra. Ella es de la Universidad de La Salle de Colombia, es maestra en Administración por la Universidad Nacional de Colombia y profesora titular y directora del Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística de dicha universidad. Con usted, la maestra Vallejo Sierra. Bueno, buenos días a todos. Primero, muchísimas gracias porque siempre es un placer venir a México. Y además aquí nos atienden muy bien. Como corresponde. Nosotros en la Universidad de La Salle llevamos muchos años trabajando en el tema de los archivos, dándole una especial importancia a la formación archivística en términos de que aunque creemos que debe hacerse una formación integrada en algunos aspectos, sí creemos que los currículos deben hacer un énfasis claro en la formación archivística y creemos que con eso vamos a resolver muchas de las problemáticas que en este momento tiene el acceso a la información y problemas propios de la sociedad como la corrupción, la transparencia, el acceso ciudadano a la información, que son los elementos que debemos empezar a resolver desde un manejo adecuado de la formación archivística. Colombia ha incluido el tema de los archivos en la agenda política, eso se ha hecho a través de la inclusión de políticas, la reglamentación de la ley de la archivística y en que en Colombia tenemos la formación en archivos tanto a nivel tecnológico, técnico, como también a nivel profesional. Todos estos aspectos le dan al campo archivístico y al hecho de que en Colombia estemos trabajando muy fuertemente en este campo. Pero también tenemos dificultades que creo que estamos viviendo en muchísimos países, tienen que ver con alinear la gestión documental y todos los proyectos que se están viviendo a nivel del mundo en el concepto de gobierno en línea y en el que todos los servicios de acceso a ciudadano, toda la información pública se esté dando a través de estas tecnologías. Hay una realidad y es que muchísimos profesionales de otras áreas están vinculados al campo de los archivos y ellos requieren una formación especializada en nuestro campo porque están cuidando y preservando un patrimonio documental. Creemos que la archivística necesita un reconocimiento profesional, una identidad propia, un desarrollo disciplinar que la permita deslindarse en los campos que sea conveniente de la formación bibliotecológica. Creemos que los currículos, a pesar de que tengan una formación, en algunos casos ciencia de la información, bueno, como en cada programa se desee llamar, deben reflejar claramente que sí hay una formación archivística porque hay espacios y métodos y metodologías diferentes para cada uno de los dos campos. Y realmente una problemática que es común a todos es el desconocimiento del papel que juegan los archivos en la sociedad y en la sociedad actual. ¿Qué ha pasado con la Universidad de La Salle en el campo de la archivística? Nosotros desde la fundación del programa en 1971 se construyó el programa como bibliotecología y archivística haciendo una clara distinción en los dos campos. Posteriormente, la primera especialización en Colombia existe este modelo de formación que es más o menos de un año en el que se especializan en un tema. Esta especialización fue la primera especialización que también salió en el país en el campo de archivos que es la especialización en sistemas de información y gerencia de documentos. y este año la universidad ofertó su maestría en gestión documental y administración de archivos. ¿Por qué decidimos iniciar esta propuesta? Hay una escasez de recursos humanos calificados en el campo de la archivística. Hay un potencial laboral muy grande en Colombia para los profesionales de la archivística valga decir que en Colombia ocurren dos hechos especiales. Nosotros tenemos reglamentación profesional diferente para la bibliotecología que para la archivística y adicionalmente en el contexto laboral tienen mayores oportunidades laborales y mejor salario los archivistas que los bibliotecólogos. El número de archivos del sector público y privado que requieren personal capacitado y las permanentes normas que están saliendo en el sector y el compromiso que hay con el sector de los archivos para nosotros es un orgullo en este momento. Un egresado y profesor del programa ha sido nombrado desde este año director del Archivo General General de la Nación de Colombia y eso creo que es una apuesta muy importante y una visibilidad que le va a dar a la profesión y va a tecnificar el proceso que estamos haciendo que se está realizando en los archivos y ese ha sido uno de los logros políticos más importantes en el trabajo que venimos realizando. Así mismo creemos que el hecho de que las organizaciones cuenten con archivos organizados va a mejorar su competitividad porque el poder contar con los documentos que le garantice la toma de decisiones ágiles y rápida es una ventaja definitiva para las organizaciones. Así mismo y desde el punto de vista académico hemos intentado organizar la manera que los egresados de la especialización puedan continuar su ciclo formativo con la maestría homologando algunos espacios académicos y también la posibilidad de realizar un tránsito pregrado o posgrado en el sentido de que desde el pregrado los estudiantes tengan la opción de tomar algunas selectivas tanto en la especialización como en la maestría que después puedan ser homologadas. ¿Cuál fue nuestro contexto de partida? Fueron muchas las discusiones que se dieron respecto a qué tratamiento le íbamos a dar a la maestría, hay muchas discusiones también o sea las discusiones que se dan en el campo epistemológico a nivel de la bibliotecología también se dan mucho en el campo de la archivística ya que realmente la mayor discusión que nosotros tuvimos con todo este proceso de la archivística tuvo que ver con los historiadores no tanto con los bibliotecólogos y tiene que ver con dos aspectos importantes que hay que diferenciar en el campo archivístico y es uno el manejo de los documentos históricos como tal y otro todo el concepto de los archivos de gestión y todo el nuevo concepto que estamos trabajando que es el documento electrónico y todas las implicaciones que esto tiene. De esta manera se pensó que los dos elementos que deberían configurar el objeto de estudio serían el documento archivístico centrado en el uso y aplicación de modelos administrativos para la gestión y dirección de archivos y proyectos archivísticos el valor social de los archivos y la aplicación de las tecnologías de la información en los diferentes procesos de la función archivística y también el documento archivístico este como resultado, como producto y coproducto de la administración y por tanto un elemento consustancial de la dinámica de la gestión empresarial y como un recurso de información útil para el desarrollo de cualquier negocio. Para la construcción curricular partimos del tejido de ejes que estaban abordando los problemas que tienen que enfocar todo el campo archivístico problemáticas reales de los documentos del acceso a la información todas las ciencias y disciplinas que nos tendríamos que valernos para formar a estos archivistas consideramos realmente que las problemáticas del sector deben ser abordadas desde una visión interdisciplinaria no solamente desde nuestra propia formación y por supuesto la importancia de la formación investigativa para realmente empezar a resolver problemas propios En este caso por ejemplo en la eje de prácticas y problemas tuvimos en cuenta elementos como la ineficiencia administrativa el impacto de la tecnología la preservación de la memoria la pérdida de la información electrónica todos estos elementos se fueron constituyendo de tal manera que construimos este perfil de disciplinar del maestrante y tenemos si tú me ayudas porque ahora vamos a empezar a ver un poquito del plan de estudios para que me entiendan algunas cosas ser competente para gerenciar proyectos empresariales en gestión documental en instituciones públicas y privadas organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales sus conocimientos específicos le permiten dirigir en procesos de planeación gestión y seguimiento de los programas y políticas de desarrollo empresarial y gestión documental y administración de archivos desde el conocimiento teórico fundamenta conceptos, teorías y alternativas de investigación en el manejo documental en la empresa moderna desde una visión crítica e interpretativa de la memoria documental empresarial de esta manera y el abordaje que hacemos de las competencias en la formación para la universidad se establecen desde las competencias generales disciplinares e institucionales realmente las disciplinares están enfocadas a aplicar los fundamentos de la archivística en la solución de problemas a gestionar información documentos servicios y archivos con criterios de transparencia y se apoyan las tecnologías de la información para lograr la gestión socialmente responsable de los archivos como ustedes pueden ver en la parte de atrás del documento aparecen dos núcleos problemicos que es basados en estos núcleos el primer núcleo se llama sistema de interacción de información documento, usuario y archivo con miras a facilitar el acceso y preservación de la información con criterios de responsabilidad social con base en estos núcleos y el de herramientas metodologías y normas para la gestión y el tratamiento de los documentos de archivo en diferentes soportes se fueron organizando los diferentes espacios académicos que ven y además tiene otra estructura para leerla y es todo como ustedes ven tiene un área hacia verticalmente un área fundamentadora un área de profundización un área complementaria y un área de investigación con la que se pretende pues dar toda la formación integral al profesional de archivos ¿cuál es nuestro contexto actual? creemos que el mayor el valor agregado que hemos logrado con esta maestría es la combinación de dos áreas de formación por un lado la gestión documental con un auge las organizaciones modernas la ubican en el centro de la gestión del conocimiento corporativo y por el otro lado la administración de la memoria institucional depositada y conservada en los archivos desde los cuales se apoya la toma de decisiones y los procesos de investigación así como la protección de los derechos ciudadanos desde esta perspectiva se conciben estas dimensiones en términos de la función social de la información y los archivos como instrumento de desarrollo de democratización del conocimiento y de participación ciudadana como está proyectado nosotros pensamos esta modalidad de la maestría una modalidad semipresencial con una docencia intensiva apoyada en estrategias virtuales que significa esto nosotros al semestre tenemos una concentración de dos semanas de clase presencial no más y el resto si es virtual la universidad por política no está no nos permite hacer formación 100% virtual entonces hicimos estas dos estas dos semanas que nos ha permitido esto al concentrar varias cosas importantes primero tenemos una una gran cantidad de docentes internacionales realmente el apoyo que hemos recibido de de universidades como la de Oporto Salamanca Extremadura hemos tratado de ubicar las personas que consideramos de mayor experticia en el campo archivístico a nivel internacional y es mucho más fácil que puedan desplazarse al país por una semana o dos semanas que es donde está la clase intensiva y la parte tutorial la están la manejan los profesores propios del programa que son las que tienen experiencia pero tienen a nivel de maestría que es que pasa en este momento digamos que en el programa y creo pues que también en el país apenas están empezando a entrar los primeros doctores en nuestro campo y realmente en Colombia estábamos un poco atrasados en maestrías en el área realmente hasta este año salieron tanto esta maestría de archivística como la maestría de ciencias de la información que tiene la Universidad de Antioquio la selección de estudiantes también ha sido cuidadosa pensando en que sean personas que tengan una experiencia en el campo para que pueda avanzarse en el proceso ellos igual en su proceso de selección deben presentar un ensayo en donde presentan o reflejan sus intereses investigativos a desarrollar ¿qué hemos logrado? en el país hay 32 departamentos y de los cuales tenemos representación en el programa de 12 departamentos realmente un problema real del país es que estaban concentrados en las grandes capitales la gente formada y esto ha logrado tenemos de todas de todas partes han venido de las regiones más lejanas a formarse e incluso tenemos nuestro primer estudiante internacional de aquí de México y digamos que esta condición lo ha favorecido mucho e igualmente una cosa muy interesante y es que hay un grupo interdisciplinario realmente se están formando economistas ingenieros abogados bibliotecólogos que realmente se están trabajando en el área pero requieren la formación que estamos pensando hacia el futuro creo que en la medida que avance las tecnologías de la información esto nos permitirá contar cada vez con herramientas mucho más eficientes para la educación virtual hemos tenido algunos inconvenientes en el les contaba yo en el seminario que hicimos de investigación aunque realmente el perfil de las personas que están entrando a estudiar en nuestra área ha cambiado notoriamente en el país realmente en los últimos años en el programa de pregrado hemos empezado a recibir los primeros menores de edad que antes siempre eran personas mayores las que estudiaban la profesión sin embargo hemos tenido dificultades porque algunas personas que están haciendo la maestría digamos por estar en regiones aisladas que no tienen tantas facilidades de acceso digamos donde las conexiones y su mismo uso de internet no es adecuado realmente hemos tenido dificultades para que puedan realizar un verdadero aprendizaje con herramientas virtuales en Colombia existen dos tipos de modalidad para las maestrías una que es profesionalizante y otra que es investigativa por el momento nuestra maestría es de carácter profesionalizante en la medida que se vaya desarrollando vamos a convertirla en investigativa para que redonde a largo plazo en un doctorado y creemos que debemos ampliar la cobertura para llegar por lo menos a los 32 departamentos que alguien empiece realmente a formarse porque ha habido muchísimos procesos de corrupción cuando al salir la ley 594 en el que le exigía a todos los organismos públicos tener los archivos organizados cuando llegan al pueblo más lejano cualquiera llega con un curso corto y les dice que sabe todo se ha perdido muchísimo dinero han destrozado la documentación bueno no ha ocurrido cualquier cosa cualquier cantidad de cosas perjudiciales creemos que tenemos que desarrollar estrategias más agresivas de comunicación para impactar a la comunidad archivística latinoamericana queremos consolidarnos como una alternativa de formación y perfeccionamiento de profesionales de otras regiones del país y por supuesto para América Latina y el Caribe el programa que es de donde nacen el programa de sistemas de información bibliotecología y archivística que es de donde nacen nos surgen todas estas propuestas tiene pues proyectos creemos que es necesario hacer una especialización en información digital dirigida tanto a la parte de bibliotecólogos como a la parte de archivistas porque esto es una problemática que estamos viviendo y las problemáticas que planteamos a nivel de archivos no es muy lejana la parte de bibliotecología por eso consideramos que debemos en el mediano plazo esperamos que hacia el 2013 bajo la misma estructura lanzar nuestra maestría en bibliotecología y ustedes cumplieron 30 años y nosotros cumplimos 40 años muchas gracias aplausos 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 aplausos